La marcha convocada por la CUTI, quienes van a estar presentes, por supuesto, va a ser el sindicato de actores. Jan Jaqueti se encuentra con su presidente, Ignacio Echurra. Jan, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Culi. La noticia ya la estabas comentando. Estamos con el presidente del sindicato de actrices y actores de Chile. Zidarte, ¿quién se va a estar refiriendo a la situación que se está viviendo? Ve que ha estado liberando incluso información respecto a Herbal Abreu. Y queríamos comentarte y preguntarte principalmente, como sindicato, ¿cómo están abordando la situación? ¿Qué medidas están tomando ustedes? Mira, nosotros desde el primer momento hemos sido muy claros en ponernos del lado de las víctimas. Les creemos a las víctimas y porque les creemos es que hemos, como sindicato, abierto un canal de comunicación y de denuncia. Hemos realizado un convenio con la Corporación de Desarrollo de la Mujer, La Morada, con el fin de establecer un protocolo que dé acogida y acompañamiento a todas las colegas, compañeras y trabajadoras del teatro y del audiovisual que hayan sido víctimas de abuso, ya sea en este caso o en otros, y que necesiten tener un espacio para contar su historia con una profesional y ver si es pertinente, en el caso a caso, además emprender acciones legales con el patrocinio y acompañamiento del sindicato. Ignacio, yo he estado, en este caso, primero agradecerte por tener la deferencia de hablar con nosotros, pero en este caso ya se han comunicado con las víctimas que denunciaron a Herbal Abreu. ¿Se han podido comunicar con las víctimas? Perdón, no te escuché bien. ¿Se han podido comunicar con las víctimas? Sí, ah. ¿Quién le han podido hablar? Yo he tenido comunicación con algunas de las víctimas, pero mira, nosotros no queremos entrar en la opinión particular respecto a cada caso porque esa es materia de la justicia. Lo que sí nosotros queremos ser muy claros, y lo hemos sido desde el comienzo, es que el sindicato promueve un cambio cultural respecto a la relación entre hombres y mujeres, particularmente en el espacio laboral. Y creemos que ese cambio cultural pasa, entre otras cosas, por estar del lado de las víctimas. Y estar del lado de las víctimas es creerle. Y nosotros lo reiteramos una y otra vez, le creemos a las víctimas, y porque le creemos es que no solo hacemos un acto de apoyo público, sino que tomamos acciones. Y la acción que hemos hecho ahora es precisamente crear un espacio de acogida en que las compañeras y colegas se puedan acercar a su sindicato, que es el Sindicato de Actores y Actrices de Chile, a contarnos su caso de forma absolutamente reservada, para ser guiado y acompañado por profesionales, tanto en el ámbito psicológico como en el ámbito legal. Ignacio, Juli creo que tiene dudas, preguntas. Sí, le quiero preguntar a Ignacio por las declaraciones de Malucha Pinto. No sé si tú le puedes transmitirla, Malucha Pinto dijo dentro de las declaraciones a Radio Cooperativa que estaba del lado de las víctimas, que encontraba que esta situación era una masacre. Pero básicamente te quiero preguntar, porque Malucha Pinto en una parte dice que este no es el único canal en donde suceden estas cosas, sino que esto pasa en todos los canales. ¿Ustedes han tenido más denuncias respecto a abusos de poder o abuso sexual? No, no tenemos ninguna denuncia formal en el sindicato. Yo no conocía estos hechos, yo no conozco personalmente a Herbal, no trabajé nunca con él, probablemente hemos estado en alguna actividad pública, pero no lo conozco personal ni profesionalmente, y el sindicato no tenía antecedentes. Y ahora que tenemos antecedentes es que estamos actuando decididamente. Respecto a las declaraciones de Malucha Pinto, compañera a la que quiero muchísimo, te insisto, no queremos entrar en el espacio de convertirnos en comentaristas, ni de la situación en particular, ni las opiniones de los compañeros. Yo entiendo que Malucha tiene un vínculo personal, profesional, con una persona denunciada. Yo entiendo que para las personas que tienen vínculo afectivo y que han conocido otro aspecto, otro lado de las personas, de los potenciales abusadores, queden también en shock, muy afectados y conmovidos por este tipo de imputaciones públicas. Me parece normal, pero me parece que el foco aquí debe estar en las víctimas y en los victimarios. Sin lugar a dudas, Ignacio, te queremos agradecer este contacto desde la marcha de la Central Unitaria de Trabajadores. Te mandamos un abrazo grande al presidente de El Cidarte y también a Jan Yaquete, nuestro periodista. Muchas gracias a ambos. Que estén bien. Buen día.